Desde Vienesas hasta Náguez de Pollo se cocinaron en las novedosas cocinas solares que fabricaron los propios alumnos de los cursos dictados por Britec y que financió la división del Teniente de Codelco, Chile, y que desde hace más de un año viene trabajando con las organizaciones sociales de la zona. Los felices alumnos dieron cátedra a los estudiantes y vecinos que llegaron a presenciar cómo el sol hacía hervir las ollas y derretir el queso al interior de los artesanales hornos. Una forma de ganarse la vida de manera bastante ecológica, pues si usted quiere tener en su casa uno de estos aparatos que no dañan el medio ambiente, solo basta contactarse con las juntas vecinales y los alumnos que ya están en condiciones de fabricar cocinas y hornos a bajo precio. La gente viene, se impresiona, queda feliz y preguntan, la pregunta es cuándo se va a editar otro curso. Ahora, la idea es que la gente se contacte con las juntas de vecinos y a través de ellos gestionen la posibilidad de generar más cursos. Pero sí, el próximo año se viene con otro proyecto, que son colectores solares de agua caliente, pero en estos momentos son cocinas y hornos. Que la gente vea el trabajo y que aproveche esta energía limpia y que tenemos a disposición de todos. Las cocinas y hornos solares han tenido una gran aceptación entre los asistentes a los cursos y especialmente aquellos que no han tenido acceso a los cupos limitados. De todos modos, continuarán los cursos el próximo año con otras importantes novedades. Todos los años estamos tratando de hacer, masificar el uso de la energía alternativa. El próximo año pensamos hacer un mix entre colectores solares para calentar agua, cocinas solares y secados de fruta. Entonces van a ser los tres productos que vamos a estar construyendo y uno de los cursos, o quizás más, más cursos se hagan aquí en San Antonio el próximo año. Una exposición que por lo menos llamó la atención de los visitantes y que a fin de cuentas se transforma no solo en una forma de generar empleo, en lo fundamental un sistema que ayuda al ahorro del hogar y que se transforma en una alternativa en beneficio de nuestro planeta.